Una de la tarde, 32 minutos, y nosotros establecemos contacto con un colega, con Ramiro Rearte, él es periodista de Tucumán, lo vamos a saludar, muy buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Marcelo Ojea te saluda. Marcela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nos comunicamos con vos porque, bueno, estábamos leyendo varios medios de comunicación y estamos al tanto de la situación que está viviendo Tucumán. Lamentablemente no se habla mucho de esta situación, inundaciones están impactando en distintas ciudades, hubo personas que tuvieron que ser rescatadas. Contanos un poquito al respecto. Sí, así es. Durante la presente semana y el fin de semana pasado, Tucumán tuvo bastantes lluvias, lluvias muy fuertes en poco tiempo, más de 70 milímetros en algunas zonas, más de 80 milímetros en otras. La verdad que fue una semana compleja para varias ciudades de Tucumán, sobre todo para los que viven en parte de San Miguel de Tucumán y en la zona sur de la provincia. Hubo ríos que estuvieron con mucha agua y hubo familias que fueron evacuadas. Se estableció el trabajo de manera coordinada y al tanto de lo que pasaba del comité de emergencia, el comité de emergencia está presidido por el gobernador Juan Manzur. Allí se tomaron las medidas necesarias para que la gente primero sea alojada en hospitales y en escuelas, al tanto las aguas bajen y luego se pueda llevar adelante la vuelta a casa, que en algunas zonas demoraron más por la cantidad de agua que cayó aquí en Tucumán. Ahora, si bien hoy no está lloviendo, hoy el cielo está despejado y hay sol, pero se esperan lluvias para el fin de semana. Y los más complejos fueron zonas como Tafi Viejo, que es un municipio lindante con San Miguel de Tucumán, donde hubo derrumbes de algunas zonas de barrios que estaban cerca de canales, por la gran cantidad de agua y por la fuerza que el agua arrastraba en el lugar, que tuvieron que ser evacuadas algunas familias de ese lugar y de esa ciudad, y también rescates de personas que quedaron atrapadas en vehículos, específicamente en el río Colorado, y que pudieron ser salvadas no solamente por los bomberos, sino por personas que habían estado presenciando el hecho a la zona del río Colorado en Tucumán. Ramiro, sí, estamos viendo las imágenes, estamos viendo algunos videos que están llegando, y son terribles. Vemos, por ejemplo, acá en una de las noticias que hablan hasta de criaturas que debieron ser hospitalizadas, bebés, ¿esto es correcto? Así es, sí, era un vehículo con siete personas, con cuatro niños y tres adultos, y tuvieron que ser, bueno, una persona específicamente, una persona que iba pasando por el puente en la zona del río Colorado en el sur, vio la situación y consiguió con ayuda de los otros pobladores del lugar una soga, se tiró al canal y empezó a sacar de a uno a los nenes, y bueno, ya cuando llegaron los bomberos, solamente quedaban los adultos, y además la persona, esta persona, bueno, un ciudadano de a pie, que se había brigado y se había tirado al río, ya estaba exhausto por haber, por las fuerzas que tenía el agua, para poder sacarlo de a uno a los nenes, por suerte, por la intervención de estos héroes sin capa, como le dijeron acá a los medios tucumanos, pudieron sacarlos a todos sin ningún problema y con vida, ¿no? ¿Pramiro, se esperaba tanta cantidad de agua o los agarró de sorpresa? No, por esta altura del año, por lo general, parte de enero y parte de febrero las lluvias son fuertes, otros años, el año pasado tuvimos lluvias fuertes, pero en otra zona, en la zona de La Madrid, donde hubo fuertes inundaciones, fuertes lluvias, por ende una inundación bastante importante, que tuvieron que ser reubicados muchos pobladores de la ciudad de La Madrid, que queda al sur de la provincia de Tucumán, en este caso La Madrid no se inundó porque colmataron otros ríos, como decía, como lo que se ha informado acá en Tucumán, es que hay lluvias de mucha intensidad en Bolivia, en el sur de Bolivia, esos ríos desbordan hacia Argentina, por eso es que Salta está teniendo los inconvenientes ahora con el Pico Mayo, y esa misma agua llega hasta Tucumán, ¿no? Hasta el dique del Cadillal, que hace de contenedor de las aguas que vienen de norte a sur en la provincia, así que estamos esperando reportes a través del comité de emergencia, del equipo de emergencia presidido por el gobernador Manzur, pero hasta el momento, hoy por lo menos no hay lluvias, pero sí se esperan lluvias para el fin de semana, así que también hace prever que, de ser como ha sido estos últimos días, seguramente va a impactar sobre algunas zonas de la provincia, ¿no? ¿Han recibido ayuda del Gobierno Nacional? No, no, no. Todo lo que se ha hecho ha sido con ayuda o con asistencia local, con asistencia de los fondos provinciales, de hecho no hay ninguna, digamos que yo sepa, no hay ninguna actividad o ningún reporte diario de los Ministerios de Desarrollo Social de la Nación, ni los ministerios que puedan tener ayuda social de Nación, así que la verdad que no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Qué tristeza, me imagino a la gente, al ciudadano común, a la gente también de Defensa Civil, preocupados por esta situación, porque saben que va a continuar lloviendo, y que lamentablemente puede continuar esta situación. Bueno, Ramiro, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por contarnos lo que está sucediendo en Tucumán, por ponernos al tanto, y también para que nuestros oyentes, que sabemos que son muy solidarios, que seguramente en los próximos días se va a armar algún tipo de colecta para ayudar a nuestros queridos compatriotas que la están pasando mal allá en el norte. Bueno, lo que necesiten, a sus órdenes, y acá estamos, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, estábamos hablando con Ramiro Rearte, él es periodista de Tucumán, nos estaba contando esta situación dramática, que están pasando inundaciones en distintos puntos, derrumbes, restates, personas que tuvieron que ser evacuadas de sus hogares, porque lamentablemente ha estado lloviendo muy, pero muy fuerte, y encima siguen esperando más lluvias para el fin de semana. Gracias. Gracias.